Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este ciclo de formación de Buen Gobierno. Y bueno, como en todos los ciclos que hemos tenido de formación, os vamos a pedir que os abráis la cámara para que podamos vernos las caras y podamos participar y podamos dialogar y cerréis los micrófonos, ¿vale? Para que haya los menos ruidos posibles y nos podamos escuchar bien a las personas que hablan. Bueno, pues en este ciclo de Buen Gobierno, pues contamos con Luis Aranguren y Javier Perea, que es un equipo formado por una persona que no es de pre-inclusión, que es Luis Aranguren, pero que sí que ha tenido bastante experiencia en apoyar a organizaciones y a Buen Gobierno. Estábamos bien, estamos escuchando, pero ahora no. En temas de Buen Gobierno, apoyando a otras entidades como Caritas, como la Plataforma de Voluntariado, bueno, como otras entidades también grandes como Plena Inclusión. Y Javier Perea, que sabéis que es el director técnico de la formación GINGARRE y también tiene experiencia en la implantación de buenas prácticas en relación al gobierno y a los órganos de gobierno. Entonces, con este ciclo lo que queremos es abrir como bastantes líneas de trabajo, bastantes líneas de mejora, bastantes posibilidades para que pueda mejorar el gobierno en las entidades. Como en el resto de bloques, no quiere decir que todas las mejoras sean posibles en todas las entidades en todos los momentos. O sea, lo que queremos también es que conozcáis líneas de mejora y vayáis aplicando la que vosotros consideréis, ya sea por vuestra cuenta o ya sea solicitando un acompañamiento al final de las sesiones. Os vamos a mandar unas tareas que vais a tener que hacer y vais a tener tiempo suficiente para hacerlas y al final del ciclo, que es la semana que viene, el jueves que viene, pues también os daremos un tiempo para que penséis si queréis ir acompañados y que lo podáis solicitar. Entonces, esto es un poco como lo más operativo. Begoña os mandará un enlace de las grabaciones, las tareas, las herramientas, la presentación de todo lo que vamos a ver en cada sesión. Y por otra parte, también podéis conectar con Javier, con Luis, cuando tengáis alguna duda, cuando queréis hacer algún tipo de consulta relacionado con la temática. Así que, pues cuando queráis, Luis, Javier, pues adelante. Muy buenos días, bienvenidos. Esperemos que compartir estos tres ratos que vamos a compartir hoy jueves y la semana que viene, lunes y jueves también, sea algo que os pueda conectar con vuestra realidad. Sea algo que os pueda servir para implementar algún aspecto que consideréis importante, como mejora en la organización. Y en definitiva, que lo podáis llevar a vuestra realidad y que sirva de mejora. Gracias a vuestra intención, nosotros estamos, como decía Pedro, disponibles y dispuestos a que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que estén en nuestras manos, poder hacer, pues así lo... a contar con ello de antemano. Además del procedimiento que tenéis que seguir por haberos apuntado a este programa, además de eso que es lo puramente formal, bueno, pues nuestra disponibilidad está, ¿vale? Así que nada, encantados de poder compartir estos ratos de enseñanza-aprendizaje, como digo yo, durante estas tres jornadas. Muy bien, pues buenos días, por mi parte también. Yo soy Luis Aranguren, soy el que vengo un poco más desde fuera. Javier es el que trabaja también en Fundación Garraje, en Callarre. Y yo, por tanto, soy el que tengo menos experiencia de trabajo con personas que no es capaz de interesar, pero vengo un poco del campo de las organizaciones de solidaridad y voluntaria de la exclusión social, de otros campos y otros ambientes. Pero bueno, en lo que nos une aquí, en el tema de buen gobierno, en este tipo de organizaciones que son similares, digamos, bueno, pues entendemos también, en lo que hemos preparado Javier y yo, que es una cuestión muy delicada, muy compleja también, y un momento muy convulso también de cambio a todos los niveles. Por lo tanto, las cosas no están escritas, no hay verdades absolutas. Y más bien, yo creo que lo que vamos a intentar es reflexionar, junto con nosotros, para intentar ver las vías más adecuadas de un mejor gobierno, una mejor dirección de las organizaciones. Al final, buen gobierno es eso que se habla también cuando se habla en términos grandes de cuentas políticos de gobernanza. Gobernanza es eso, es el buen gobierno, un gobierno basado, digamos, en ciertos valores éticos que esté a alcance de todas las personas que configuran la organización. Como decíamos, hay unas tareas que ahora vamos a ver en el PowerPoint que consisten, que tenéis que rellenar a la formulación. Y también vamos a acompañar algunas herramientas que también se entregarán junto con el PowerPoint en esas tres sesiones para ir trabajando en esos días. Vamos a poner entonces, a compartir en pantalla el PowerPoint. Begoña, nos tienes que habilitar para poder compartir el pantalla. De acuerdo, espera un segundito. Adelante, ya podéis. Paras, Pedro. Paras, Pedro. ¿Se ve? Sí, sí, perfectamente. Pero todavía está en modo edición, no presentación todavía. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un poco el encuadre que queríamos dar de este curso, ¿no? Sobre buen gobierno. Queríamos, en primer lugar, digamos, formulado un poco así, en plan casi como de objetivos, ¿no? Bueno, en primer lugar tratábamos de situarnos en el cambio de paradigma de organizaciones, organizacional que estamos atravesando en el sector. Y como veremos también más adelante, que tiene que ver también con un cambio mucho más a nivel también global, ¿no? Que atravesamos también en nuestro mundo, que es fácil también de detectar, ¿no? Bueno, pues situarnos en ese cambio de... Cuando hablamos de paradigma, que es una palabreja que se sobreutiliza muchas veces, ¿no? Estamos simplemente hablando de manera de ver la realidad y de instalarnos en ella. Son las gafas mentales que tenemos para vivir y para trabajar en nuestra organización. Eso es el paradigma, ¿no? Hay otras muchas definiciones más ajustadas, ¿no? Luego, en segundo lugar, trataríamos de conocer las bases éticas del buen gobierno. Y de buen gobierno lo podemos vehicular hacia un montón de papeles, de normas escritas, de documentaciones que hace falta, que es verdad que tienen su lugar, pero por encima de eso, digo, mejor dicho, en lo profundo de todo eso, están las bases éticas que dirigen el buen gobierno. O sea, cuáles son los valores que están en la base de un buen gobierno. Y desde ahí, elaborar los documentos que haga falta, poner por escrito las normas que haga falta, pero desde unas bases éticas que estén bien comprendidas por el conjunto de la organización. En tercer lugar, comprender qué es y para qué sirve un código de buen gobierno. ¿Qué es esto? Un código de buen gobierno será el precipitado de las bases éticas de un buen gobierno. Será un poco la conclusión, digamos, y la concreción más rutinaria en el día a día de lo que es las bases éticas de buen gobierno. Y por último, establecer mecanismos de revisión y de cambio que estén adecuados en la situación actual. Un código de buen gobierno no es de una vez y para el fin de los tiempos, sino que es algo que hay que estar revisando cada vez más deprisa, es decir, cada vez con menos tiempo de antelación. No podemos dejar un código de buen gobierno, bueno, y dentro de cinco años lo revisamos. Eso era antes. Eso forma parte del cambio de paradigma. Y es que los tiempos, digamos, como los tiempos, por ejemplo, de una planificación estratégica, como los tiempos de una programación, etcétera, se van achatando cada vez más. Ya no nos vale planificar, digamos, cinco años, porque en cinco años las cosas pueden cambiar de una manera y además no estamos viendo. O sea, hay cosas además que dependen de nosotros, que dependen del sector, y otras muchas que dependen de algo que no llegamos a dominar. Pensemos en la pandemia, pensemos en el cabo de estos días. Y cómo se está revolucionando también nuestro proceder, nuestras organizaciones. Cómo se dan las clases, cómo no, cómo se habilitan y cómo se adecúan las instalaciones en un mes de junio donde no estaba previsto este tipo de... Y esto no aparece en un plan estratégico. Y sin embargo, tenemos que tomar decisiones sobre cómo actuamos con 40 grados a principios del mes de julio. Y esto no está previsto en un mes de junio. Bien, importante también algo que queríamos expresar Javier y yo, ¿no? Esto es un proceso de introducción. Por tanto, no es un curso de profundización. Simplemente vamos a intentar echar adelante algunas ideas que consideramos fundamentales, ¿no? Pero no vamos a profundizar en ellas. Eso ya, a las organizaciones que quieran, digamos, vivir este acompañamiento, digamos, a lo largo de tres meses, pues podremos profundizar un poco más. Un plan de actuación, etcétera. Bien. Las tareas que también os van a llegar, yo creo que a través de un documento aparte que tendréis que ir respondiendo en estos días, es simplemente un documentito con estas cuatro cuestiones, ¿no? No nos vamos a detener porque, digamos, esto es para pagozón de todo, ¿no? Y es un poco, en primer lugar, ¿qué os ha motivado como organización para participar en este bloque formativo sobre el decreto del gobierno? Y un poco, ¿cuáles son las motivaciones que hay, digamos, en vuestra participación? En segundo lugar, reflexionar juntos y tratar de describir cinco fortalezas y cinco debilidades que tiene el órgano de gobierno de tu organización de esta manera. Y también entendemos que al entrar en esta dinámica formativa sobre el gobierno, también es desde una aceptación también de la autocrítica necesaria que tenemos que hacer sobre lo que venimos haciendo. Y hay cosas que venimos haciendo de manera muy buena y bien a lo largo del tiempo, y hay cosas que a lo mejor también hemos detectado, como, bueno, pues esto es un signo de debilidad en nuestra manera de gobernar. Bueno, pues, intentar ver eso. Luego, explica brevemente la dinámica de funcionamiento del órgano de buen gobierno de tu organización. ¿Cuánto tiempo enfrentáis? ¿Quiénes estáis ahí? ¿Para qué? Un poco, digamos, las cuestiones más genéricas y principales, ¿no? Y desde el órgano de buen gobierno de tu organización, ¿cuáles serían los tres retos más importantes que debéis enfrentar como tal organización en los próximos tres años? Y ya tres años es muchísimo. Pero qué tres retos organizativos, digamos, los tenéis que enfrentar desde vuestro órgano de buen gobierno. Y siempre, bueno, pues lo valoráis en vuestra organización, respondéis y lo hagamos bien. Bien. Pues junto con esto, pues vamos ya a ir empezando a entrar en materia, ¿no? Bueno, fijaos que hay un tema fundamental y previo también que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestras disposiciones fundamentales. Y es, y lo decimos ahí como para empezar a pensar, ¿no? Hay una relación inversamente proporcional entre las normas que generamos con el buen gobierno y la confianza también que generamos en nuestros vínculos y nuestras relaciones con las personas de nuestra organización. Normalmente, cuantas más normas hay y ponemos y necesitamos poner, la confianza en los demás decrece. Y la confianza de los demás hacia nosotros, como en algún gobierno, también decrece. Dime lo que tengo que hacer y yo intentaré hacerlo, simplemente. Al revés, cuanto más confianza hay y se genera entre las personas, menos necesidad hay de normas. También hay otra serie de riesgos, ¿no? Pero digamos que es algo que va en esa dirección contraria. Normas tiene que ver con todas las situaciones, digamos, de control, de promoción de reglas, de protocolos, de sanciones, y que nos intentan asegurar en un marco de una inseguridad en la que no queremos estar permanentemente, ¿no? Por tanto, las normas tienen su sentido y tienen su función y tienen su necesidad. Otra cosa es que acentuemos tanto, tanto, tanto las normas que nos carguemos todo el ámbito de la confianza. Por tanto, normas y confianza, como veis, es una tensión que hay que manejar con mucha sabiduría, ¿no? Y la confianza, por otro lado, minimiza la incertidumbre, anticipa también el futuro en la relación con los demás, facilita la cooperación, los acuerdos, y genera más transparencia y credibilidad, ¿no? Cuando hay confianza, pues hay más facilidad para generar transparencia y credibilidad, ¿no? Otra cosa es que lo vas por obligación y entonces te vas a la norma. Pues también obtendrás transparencia y credibilidad, pero de otra manera. La confianza, por lo tanto, va a ser un mecanismo de reducción de la complejidad y de la incertidumbre. También vamos a ir viendo complejidad e incertidumbre son dos palabras fundamentales para entender el contexto que estamos habitando en nuestro mundo y en nuestros propios agotaciones. Y por eso hablamos de buen gobierno desde los valores éticos. Por ejemplo, fundamental, la confianza. Que al estar por encima, un poco de la gestión cotidiana, sabemos cómo se gestiona y que tenemos que tener herramientas para gestionar bien y de buena manera nuestra organización. Pero esa gestión tiene que estar supeditada a nuestro juicio a impulsar y promover valores éticos basados en la confianza, porque la confianza es lo que va a vehicular nuestros vínculos y nuestras relaciones entre las personas de la organización. Fijaos que buena parte de lo que se dirime en nuestras organizaciones se basa en qué tipo de relaciones tenemos, no en qué tipo de documentos tenemos. Dime cómo te relacionas en tu organización y te diré qué va a estar. Muchas veces la huella de nuestra organización y de nuestro buen gobierno tiene que ver con el tipo de relaciones. No estamos hablando de amiguismo y estamos hablando de buen rollismo, sino de confianza, de cooperación, de genocidio, de escucha, de estar atento a las personas, no a los problemas. Y desde ahí pensar como el órgano de buen gobierno es un emergente, es un emergente de lo que pasa en la organización. Es decir, no podemos pedir a las personas que componen la organización algo que nosotros como órgano de buen gobierno no seamos capaces de dar, no seamos capaces de dinamizar, no seamos capaces de incorporar en nuestro sistema de relación, como decía. Entonces, la mirada que tenemos que tener hoy es qué tenemos que hacer nosotros como órgano de buen gobierno para que sea ejemplo para todos los agentes de la propia organización. Es como un reflexionar sobre cómo podemos integrar lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la gestión, con lo que decía Luis, de los valores sobre los que, cómo podemos integrar esos dos aspectos de la realidad, que luego van a ser determinantes a la hora de que en la organización todo eso esté muy patente. Por eso en organizaciones como las nuestras hemos de darle tiempo a esa reflexión y a ese diálogo en las juntas de buen gobierno y en las juntas directivas y por lo tanto en el buen gobierno para acordar sobre qué valores queremos construir, estamos construyendo nuestra organización. No darlos, por supuesto. Toda organización ha sido fundada a un momento de darlo a partir de unos valores. Tiene que ver con un compromiso típico con las personas con escaroteo intelectual, de promoción, de integración de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está, digamos, en el ADN de la organización y está todo el momento de fundación de la organización. Pero eso, digamos, también se puede convertir en una especie de boina que se quita y se opone a gusto del consumidor, pero no, hay que eso, hay que revitalizarlo cada día y hay que renovarlo cada día. Si no, se queda ahí como una especie de objeto decorativo, bueno, que forma parte de, bueno, pues de... Son como los trofeos del club de fútbol, ¿no? Sí, hay que ponerlos de acuerdo sobre esos valores y actualizarlo. Bien. Por tanto, viendo también que hay esa tensión siempre entre valores y gestión, ¿no? También vamos a, un poco en estas primeras diapositivas, a dar cuenta un poco del contexto que estamos viviendo. Fijaos, el contexto no es ni bueno ni malo, no nos está permitido, digamos, meter categorías sobre esto. Tenemos que tener ojos y buena capacidad, digamos, para vislumbrar, para tener lucidez, para ver de qué mundo estamos viviendo a todos los niveles y a qué mundo, digamos, estamos entrando, ¿no? Entonces, por eso, aquí hablamos de un contexto donde partimos de un viejo mundo, en el que venimos incluso también de nuestra propia civilización occidental en todos los órdenes, social, cultural, intelectual, científico, político, económico, ¿no? Donde todo es predecible, se pueden predecir muy bien las cosas, ¿no? El pasado siempre es el referente a partir del cual, bueno, pues hacemos las cosas. Incluso el pasado en nuestras propias organizaciones, en el momento que se juntó nuestra organización hace 30 años, 40 años, o de 20, ¿no? Ese momento. Todo es muy desprecible, ¿no? Hablamos de situaciones complicadas, pero entre las cuales siempre encontramos respuesta, y son respuestas estándar, que están en nuestras cajas de herramientas habituales que hemos diseñado durante todos estos años, ¿no? Partimos de un pensamiento que todos hemos heredado también en nuestra valutación, pues cartesiano, mecanicista, cada efecto tiene una causa y cada causa tiene un efecto, que algunos llaman un pensamiento lineal, ¿no? Y además todas las, en general, las disciplinas están, un poco cada una por su cuenta, están fragmentadas, la psicología por un lado, la pedagogía por otro, la ética por otro, los valores por otro, la gestión por otro, y todo está como muy delimitado, ¿no? Y además partimos de que hay unos recursos externos que aparentemente son ilimitados, ¿no? Como eran recursos externos también en la configuración de nuestros países, donde parecía que podemos disponer de petróleo, de gas, de tal, pues de una manera ilimitada, o de agua, ¿no? Y entonces, pues no, digamos que ese viejo mundo está tocando techo, ese viejo mundo, algunos llaman esto que no estamos en un tiempo de aceleración histórica solamente de muchos cambios, sino que estamos en un cambio de época global, ¿no? Que estamos atravesando, estamos transitando hacia un nuevo mundo mucho más impredecible, sin referencias, ya las referencias del pasado nos sirven muy poquito para construir hacia el futuro, ¿no? Estamos en un mundo, digamos, dominado por algunas palabras que se han hecho mágicas o se han hecho muy importantes en este momento, que es la palabra complejidad, que todo está, digamos, unido unas cosas con otras, ya no caben los saberes fragmentarios, divididos, ¿no? Sino que todo está entrelazado, que eso es lo que significa para el complejo. La complejidad no es lo complicado, la complejidad significa lo que está tejido de manera conjunta y hemos de entonces tener una visión global, por eso hablamos de pensamiento sistémico, de ver la organización como un sistema, de ver el mundo como un sistema, ¿no? Por tanto, ahí no estamos respondiendo también de una manera predecible, sino de una manera emergente ante las nuevas situaciones que están aconteciendo. A ver si ahora el ejemplo de los cuarenta y tantos grados en todo el país, menos en algún sitio ahí del norte, ¿no? Posiblemente en Asturias, si estéis barrios de Asturias, igual lo notáis de otra manera, pero en el resto eso seguro que está siendo tremendo, ¿no? Bueno, y estamos en un mundo nuevo, también en una escasez de recursos externos, ¿no? Todos los niveles. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo estamos abordando esta complejidad? También, como la estamos viendo y observando a nuestro mundo, fijaos también cómo encaja también la pandemia. La pandemia no estaba prevista, no estaba programada en algún sitio, ¿no? Y estamos en un mundo nuevo donde la complejidad también de la pandemia ha venido también a poner un punto más en eso de complejidad, de incertidumbre, ¿no? De ambigüedad en nuestras vidas y nuestras organizaciones. Esto, si lo aterrizamos a nuestras organizaciones, pues también podemos hablar de una especie de transición que se da de unos modelos centrados más en lo antiguo, que son más mecanicistas, que es el modelo de la fábrica, que es el modelo de reloj, ¿no? Que se usaba también en la propia filosofía con el comienzo de la modernidad, ¿no? Donde todo está perfectamente organizado, programado, todas las piezas encajan unas con otras, ¿no? Y en estos modelos más mecanicistas, nuestras organizaciones son más verticales, donde la jerarquía es vertical, está fragmentada en silos, en departamentos, ¿no? Por tanto, hay una concentración de información y vidriazgo en lo que llamamos, pues eso, el equipo directivo, la junta directiva, que ya nos estamos aproximando a nuestro buen gobierno, ¿no? Hay mucho peso en la individualidad, en la figura de la dirección, en la figura de una persona de peso, que es donde se vuelca, pues, buena parte de la responsabilidad de la organización, ¿no? Y, digamos, está muy orientada a la obtención de resultados. En fin, vamos a buscar resultados a los niveles que sean. En el mundo empresarial será más de tipo económico, en este, pues, serán otro tipo de resultados. Y estamos evolucionando a un tipo de modelos organizativos que se llaman así como más orgánicos, más desde esa clave, digamos, ahí desde la foto, ¿no? Más en forma de red, en forma circular, no es tanto triangular, ¿no? Donde se busca un equilibrio entre lo vertical y lo horizontal. No deja de haber verticalidad. En una junta de gobierno, evidentemente, hay gente que manda, ¿no? Hay unos que mandan y otros que obedecen, ¿no? Pero donde se rompen un poco más esas distancias. No son unas distancias tan grandes entre claramente... Ahí nos comanda y claramente nos comanda. Ahí, digamos, una distribución, por ejemplo, de información. Hay una promoción de liderazgo que no está basada en la ejecución de mandar órdenes y de obedecer órdenes, sino más de servir unos a otros, de relacionarse. Digamos, un liderazgo mucho más relacional y de servicio, ¿no? Por tanto, una tendencia para implementar la inteligencia colaborativa en la organización y no tan solo que unos mandan y otros obedecen. Y los resultados, entonces, son un medio, un medio para conseguir unos fines que tienen que ver con la promoción, digamos, de las personas con discapacidad intelectual, con su inserción en la comunidad, con el contar también con otros agentes de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados van a ser un medio. Y, por tanto, estamos en un reto de asumir esa evolución, ¿no? Y de cómo estamos abordando esta evolución. Primero, si somos conscientes de que existe esta evolución o no. Nunca hemos oído hablar de esta evolución. Y cómo la estamos abordando, si es que no somos conscientes. Ahora pararemos para conversar un poco sobre esto. Por último, por tanto, hay que tomar conciencia de lo que algunos llaman ese giro copernicano también que se puede dar en nuestras organizaciones, ¿no? Todas las organizaciones, como las nuestras, tienen un propósito. Un propósito, digamos, está orientado a unos resultados. Entonces, en el modelo anterior, en el modelo más encrado en ese mecanicismo, digamos, son organizaciones orientadas a un fin, a unos resultados, muy inmediatos, muy a corto plazo, ¿no? Desde la viabilidad económica, que es necesaria, evidentemente, digamos, a tener las cosas más o menos organizadas, bien impuestas, bien gestionadas, etcétera, etcétera. Y, bueno, la cuestión es que, en función de esos resultados que tengamos previstos, tenemos montada nuestra cultura organizacional, establecemos nuestras estructuras, esos nuestros departamentos, nuestros procesos, desde cómo contratamos a una persona, a cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos a las personas con identidad intelectual y cómo forman parte también nuestras juntas de nuestras posibilidades de tomar organizaciones dentro de nuestra entidad, ¿no? Por tanto, todo eso está en función de esos resultados que hemos puesto, ¿no? Por tanto, aquí, en este modelo mecanicista, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Están tomados desde una jerarquía muy vertical, con un pensamiento muy lineal y a corto plazo, donde domina más la competitividad que no la colaboración, ¿no? Y hay un propósito incluso a veces no expresado, pero que sí es inconsciente, ¿no? Se trata de mantenernos como organización y sobrevivir. Aquí estamos, hay que mantener los puestos de trabajo, hay que mantener una serie de actividades, etcétera. Bueno, pues ya nos basta con sobrevivir. Y hay otras organizaciones que, digamos, instaladas en este nuevo mundo que está viniendo, donde domina esta incertidumbre, esta complejidad, etcétera, etcétera, digamos, su propósito está mucho más claramente orientado y expresamente orientado, bueno, pues al bien común. Es decir, estamos en una organización de solidaridad en el fondo, de servicio a la sociedad. Entonces, vamos a ver cómo encaja esto del bien común, que es uno de los valores fundamentales, ¿no? En nuestra manera de organizarnos. Por lo tanto, nuestra cultura organizacional, nuestras estructuras, nuestros procesos, el cómo nos relacionamos con las personas, estará orientado también a ese bien común. No es lo mismo una organización orientada a la búsqueda de resultados inmediatistas, a conseguir subvenciones, sea como sea, a tener dinero, a cambiar nuestros servicios, que una organización orientada a promover el servicio, la solidaridad y la colaboración entre nosotros y con la sociedad. Evidentemente, las estructuras, procesos y maneras de hacer serán distintos. Este tipo de organización orgánica no busca resultados, claro que los busca, pero están, veis ahí en esa imagen de la derecha, están al final del recorrido. Y digamos que esos resultados son un medio que sirven al fin, el fin es el bien común, el fin es la promoción de los valores que también al interno y al externo realizamos como organización. Por tanto, también aquí tenemos un interrogante, ¿no? cómo estamos pensando nuestra organización y cómo estamos pensando también en una posible transición de un modelo hacia otro. Posiblemente nuestras organizaciones tengan un poco de la imagen de la izquierda y también tengan un poco o mucho de la imagen de la derecha. La cuestión está no en dividirnos en buenos y en malos, lo malo es lo de la izquierda, lo bueno es la derecha. Eso es un ejercicio que no nos lleva a ningún lado. Se trata de que reflexionemos y que nos situemos dónde estamos simplemente y dónde queremos estar. Por eso, esta reflexión, si la llevamos a los órganos de gobierno, a los tipos de órganos de gobierno, también tenemos un modelo de órgano de gobierno basado en ese pensamiento más mecanicista, más triangular, más vertical, que estaría concentrado en pocas personas, esa junta directiva centrada en pocas personas, por supuesto no hay personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, hablando de nuestro sector, más verticalista, que se contenta con informar, incluso a veces consultar al resto del personal, al resto de la gente, pero que evita procedimientos participativos. Por ejemplo, para elaborar un código de buen gobierno, esto lo hacen solamente los de la junta directiva. Ahí no tienen por qué entrar el resto de profesionales, el resto de personas, o las familias, etc. Esto es una cosa nuestra. Y promueve un tipo de liderazgo más bien ejecutivo, de dar órdenes y de que se obedezcan. Mientras que un órgano de gobierno, una clave reticular, como viene en la imagen también el dibujo, esa retícula que son nuestras neuronas, en el fondo nuestra manera biológica, la clave reticular es una vuelta también a los orígenes biológicos y al acentramiento ya está centrado en la vida. Y la vida biológica tiene mucho más de red que de otra cosa y de imagen reticular. Por tanto, seríamos órganos de gobierno basados en una estructura flexible, que siempre está en una situación de cierta provisionalidad y que plantea nuevas posibilidades, que se hagan nuevas posibilidades. Por eso cuando decíamos, ¿cara cuánto tiempo tenemos que revisar nuestro órgano de buen gobierno? No, pues no hay que dejarlo cada cinco años. Plasticar que es una cuestión y cada año hay que revisarla porque cada año aparecen nuevos datos de la realidad. La realidad no la ponemos nosotros. Nos viene dada y nosotros tenemos que estar atentos para saber leerlo. Y la realidad, digamos, en la situación que estamos viviendo a nivel global, económico, social, político, organizativo, cambia a una velocidad de vertigo. Y por eso tenemos que someternos permanentemente a evaluaciones sobre el camino. El órgano de gobierno también, en este modelo, establece un tipo de autoridad circular y horizontal. No decirnos que no tengamos que tener autoridad, que la junta directiva, que el buen gobierno no sea un órgano de autoridad. Claro que sí. Esa vida hace distinción entre autéritas y potestas, entre autoridad y poder. La autoridad no significa tener poder. La autoridad te la ganas con la autoridad moral que tienes en la relación que expresas con la gente con la que estás. Y la autoridad uno sí la gana. El poder uno le puede venir raro, le puede poner impuesto, pero con el poder, digamos, que en unas organizaciones, en un nuevo contexto social, digamos, tiene poco recorrido. La participación en esta manera de entender el órgano de gobierno es un fin en sí mismo. Es decir, la participación de todas las personas de un determinado sector en los asuntos que le competen, y por tanto, de los que forman parte de una organización, los profesionales, las personas con discapacidad intelectual, las familias, etcétera, la participación gradual, moderada, pero esa participación es un valor en sí mismo. Es decir, los índices de desarrollo humano hablan de la participación como un valor, no es un medio, es un valor en sí mismo, es un fin en sí mismo que hemos de promover. Y por lo tanto, el tipo de liderazgo también que se promueve desde aquí es un liderazgo más bien desrelacional que busca el mejor vínculo con las personas. Hay maneras de despedir a un profesional desde el liderazgo ejecutivo y maneras de despedir a un profesional desde el liderazgo profesional. No significa que no puede haber identificado como puede haber, y será que está justificado, etcétera. Pero la manera de tratar de nuestros procedimientos, de abordar conflictos, de abordar situaciones, tanto sea, pues también depende mucho del tipo de relaciones y de cómo manejamos las relaciones. Pero no sé si se me está escuchando bien, porque aquí tenemos un poquito de lío. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues... Sí, se escucha perfectamente. Vale. Bueno, pues, cabría con esa imagen que hemos visto de triángulo y del círculo, habría una primera herramienta que no vamos a poner ahí, que la tenéis ahí, que está con algunas preguntas que pueden ayudar en vuestra conversación, ¿no? Para revisar vuestro modelo de órgano de gobierno. Pero, digamos, lo que queremos abrir un poco es la conversación con estas dos preguntas, ¿no? O con estas tres preguntas, ¿no? ¿Podemos seguir funcionando con los mismos esquemas mentales de toda la vida? No, aquí no ha pasado nada y nuestra organización es la misma que hace 30 años. No ha pasado nada y tenemos que seguir de la misma manera. Bueno, si es así, bueno, ¿qué razones tenemos o en qué lo basáis, no? Estamos abiertos a aprendizaje en nuevas situaciones, ¿no? Todo esto que pasa entonces con nuestro buen gobierno. Por lo tanto, aquí os proponemos una... Quitamos el... ¿Puedes repetir la segunda pregunta? Sí, estamos abiertos al aprendizaje ante nuevas situaciones. Gracias. Estamos... Sí, entonces ahora queríamos agradecer pues dar 5 o 10 minutos de conversación pues también en la configuración que teníamos en el curso también hablábamos, Javier y yo también nos ha pasado la de esta semana pasada con el curso que hemos dado de buen trato que al ser sesiones de 2 horas tampoco da tiempo para hacer, por ejemplo, reuniones en salas que se pueden hacer también online en las áreas hechas en otros momentos porque si no, se nos iría mucho el tiempo. Entonces sí que preferimos optar por otra vía que no es tanto la reunión por grupo sino la del diálogo o mejor dicho la conversación. Hacer los digálogos tienen como fin llegar a conclusiones y aquí no tenemos como fin de llegar a ninguna conclusión. Queremos simplemente conversar, poner encima de la mesa puntos de vista experiencias distintas de las que todos podamos apuntar. Por lo tanto, en esas dos preguntas que planteaba ahí pues queda abierta la conversación a lo que queráis. Nosotros vamos un poco moderando pero nada más. Así que os animo a abrirla, a tomar la palabra. también se ha quedado clara la cuestión que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? Bien, yo puedo hablar yo, ¿verdad? Sí, puedo. Con Malia. ¿Perdona? Con Malia. Me llama Malia. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en los valores de confianza, en los valores de cooperación, de trabajo en equipo, en fin. Creo que son prioritarios y no no menosprecian como ha dicho Javier, ¿no? ¿Cómo se llama? Luis. Luis, Luis. Pues no menosprecia el que pueda haber una buena gestión que va, al contrario. Pienso que la relación es próspero para todos. El que haya una buena relación, el que haya un buen ambiente, ¿no? un bienestar entre todos. Yo pienso que todas las reglas y normas que están ahí funcionando desde toda la vida, bueno, pues hay que revisar, hay que revisarlas. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero no puedes llegar y decir, ala, todo esto fuera. No, hay que revisarlas y quedarte con lo que te sabes que te va a valer y te va a aportar y todo lo demás sin ningún tipo de, es decir, pues, 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 pues intentar transformarte. yo creo que es una transformación más que un retirar así, Ale, no vale y menospreciar así todo el trabajo de otras personas. No, no. Yo a los que han estado antes creo que hay que tenerlos muy en cuenta porque quizá. Porque quizá lo han hecho en una época en que no había los medios ni la información que tenemos ahora. Creo que mi opinión es que hay que estar abierto, no, súper abierto al aprendizaje y a la formación continua, no anualmente, diariamente. Agarrarte ahí al vagón que pasa cada día. y porque es que cada día hay nuevas situaciones y, y bueno, y nuevas conversaciones aunque sea con las mismas personas. Pero es que todo está vivo y todo se mueve y eso es maravilloso también. A mí me encanta que sea así. Yo no me veo en una organización anclada y mucho menos en el pasado, así, la rutina, el boom, no, 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 porque estamos en una organización de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y eso es maravilloso porque ellos son naturales y espontáneos. Entonces, nosotros tenemos también que copiar de ahí mucho a la hora de llevar y de, y de gobernar una organización. Y me callo ya, encantada, que no se saludaba al principio. No, muy bien, muchísimas gracias. De nada, ¿desde dónde nos hablabas, Amalia? De Albacete, Asprona, Albacete. Muy bien, perfecto. Hola, sí, yo quería hacer un comentario, si es posible. Sí, Eva. Hola, buenos días, yo, bueno, os hablo desde Valencia, desde Paterna, del patronato Francisco Esteve. yo quería hacer un comentario en relación con lo que se ha comentado de la relación inversamente proporcional entre la confianza y las normas. Me parece un punto especialmente interesante porque desde mi experiencia creo que nuestras organizaciones en general, o al menos las que yo he podido conocer y la que mejor conozco que es la en la que trabajo siempre no sé si debido a la buena voluntad que se supone que está presente siempre en lo social, ¿no? Se ha tirado mucho de la confianza en todo el mundo y quizás hemos pasado de un sistema basado en una confianza extrema y faltó absolutamente de normas y de protocolos y de organización digamos más sistemática al otro extremo, ¿no? A intentar normativizarlo todo, protocolizarlo todo, establecer normas para cada uno de los casos, etcétera, etcétera. Pero creo que que en parte era necesario, que en parte era necesario porque, insisto, la buena voluntad presente en lo social no es suficiente para gobernar una organización y creo que al menos y sobre todo hablo de una organización que va a cumplir 50 años, o sea que estamos hablando de que venimos de una historia pues eso, larga y por momentos muy complicada, pero creo que ese abuso que se ha hecho de basarlo todo en que confiamos los unos en los otros y que todo está bien y que como todos estamos trabajando en esto es porque somos muy buena gente y creo que se ha abusado mucho de eso y quizá ahora se esté abusando mucho de lo contrario entonces bueno encontrar ese equilibrio sobre todo en organizaciones con un recorrido largo como puede ser esta misma pues está siendo un poco difícil y nada simplemente era eso me ha gustado mucho el concepto este de la relación inversamente proporcional entre confianza y normas. Perfecto, muchas gracias Eva luego comentaremos un poco más, más creo que va muy bien la experiencia sí, adelante Buenos días soy Paco Juárez de Vale Granada Andalucía ya bien yo al principio decir que hasta ahora lo que llevamos de charla dentro del campo de lo teórico me parece extraordinario lo que veo muy difícil es llevar este cambio este cambio a las entidades de forma rápida todo requiere tener en cuenta que como bien ha dicho la compañera llevamos 50 años ya en este tema y cambiar los roles no es no es fácil no es fácil hay que hacerlo un poco a poco pero bien yo sentándome las dos preguntas que habéis formulado y sobre las cuales habéis propuesto la participación es que estamos seguros que con las mismas normas que hasta ahora con los mismos esquemas que hasta ahora podemos funcionar yo digo que rotundamente no rotundamente no ¿por qué? pues por dos razones fundamentalmente porque la junta directiva al menos lo que yo conozco han tenido muy poco peso específico en la buena gobernanza y en la organización del centro ha sido más una gestión técnica la que ha llevado los centros y la junta directiva pues hasta un poco ahí digamos siendo la que contemporice un poco esta esta función por tanto yo creo que la la fórmula no se debe de continuar el tiempo hay que cambiarlo hay que darle a la junta directiva a la junta directiva el papel que realmente merecen que no es como bien habéis dicho el poder ni la autoridad sino simplemente la capacidad de crear los valores éticos que dinamicen todo el buen hacer de una entidad y eso tiene que partir de la junta directiva que si estamos abiertos la segunda de las preguntas que hacéis si estamos abiertos a estos cambios indudablemente sí porque queremos que esto tome un giro importante pero los escollos no son fáciles porque los roles aprendidos los roles asumidos son muy difíciles de de poder erradicar esto es un trabajo lento un trabajo de mucho esfuerzo por parte de todo pero no cabe duda de que la mejor gestión de una entidad es aquella basada como bien habéis dicho en la relación de confianza pero sin olvidar sin olvidar que confianza versus normal no están reñidas una con la otra una buena confianza tiene que estar basada en los principios los principios éticos que hemos dicho antes pero también en unas normas muy concretas que definan el papel de cada uno y las funciones de cada uno dentro de recomendación porque si esto no queda claro a veces la confianza se puede tergiversar y confundir con compadreo o con una forma de gobernar que no es tal no es tal por tanto hasta ahora lo que yo llevo oído de vuestra exposición dentro del campo de lo teórico me parece perfecto novedoso y bien pero necesito mucho tiempo para asimilar esto y una cosa que os quiero comentar a toda la comunidad ahora mismo que estamos participando en esto es tener en cuenta una cosa que quizás no se contempla y es la dificultad que hay en las organizaciones para formar las juntas directivas para formar las juntas directivas y eso es un serio problema es un serio problema ¿por qué? pues porque la única condición que se exige para participar en una junta directiva es querer querer ser miembro de la junta directiva y hay que andar no en nuestro caso afortunadamente pero hay que andar buscando a la gente como aquí decimos en Andalucía a jornal para que formen parte de esta junta directiva y creo que la junta directiva más en los tiempos que se aproximan y según las directrices que estáis dando requiere de personas con una formación para poder hacer frente a todos los cambios y nada más doy posibilidad a otros de que puedan participar gracias bueno ¿alguna cuestión más que queráis plantear? yo un poco por responder si así brevemente muchas gracias porque esto es lo que hace que vayamos avanzando en el curso y que podamos ir teniendo un lenguaje parecido y que hablemos que hablemos el mismo el mismo idioma hablaba María de la de ese de ese cruce también de nuevo entre confianza y normas que es el bienestar como clave también junto con la confianza de una buena gestión absolutamente de acuerdo digo que eso es la no estamos hablando de eso como antagonistas de confianza por un lado que es lo bueno y normas en otro extremo que es lo malo sino simplemente que están en tensión dialética y como se ha señalado ahí muy bien pues también decía Eva quizá ha habido exceso por un lado y exceso por otro no bien ha dado una señal a María muy importante y es que claro es que no hay que transformar todo en la organización también habrá que digamos que decir ha habido cosas buenas del pasado por supuesto yo respeto siempre digo dos cosas respecto del pasado hay que ser generosos y honrados hay que saber honrar el pasado y saber honrar sobre todo aquellas personas que nos han precedido y que han hecho con muchísimos menos medios que nosotros cosas inimaginables aunque luego vamos a decir uy que dictadores fueron uy que verticalistas fueron que mecanicistas fueron vale eso es digamos ahora lo podemos delimitar muy bien desde el punto de vista teórico pero experiencialmente hemos de ser yo creo que honrados con todo lo que nos precede y luego una cuestión muy importante que también la tomo de la biología biología es una gran maestra cuando hablamos de metamorfosis de cambio en la vida en lo vivo hablamos de dos momentos fundamentales en toda metamorfosis hay un momento de cambio la uruguay que se convierte en mariposa pero hay también algo que se conserva dice el biólogo Humberto Maturana de Chile que aquello que se conserva es lo esencial y hemos de saber siempre en cada momento de cambio y en cada momento de mutación como que estamos atravesando ahora que es lo que queremos conservar en nuestra organización claro pero es una pregunta que nos tenemos que hacer y que nos tenemos que responder y no basta que nos vayamos a los documentos sino tenemos que también hay saber entresacar entonces que es lo esencial que nos ha puesto en marcha y eso esencial si vais escutando si vais arañando poco a poco veréis que tiene que ver con valores que tiene que ver con eso estamos hablando de confianza que tiene que ver con un sentido de solidaridad con un sentido de promover el bien común con un sentido de hacer un servicio en la sociedad eso es lo esencial eso si se tiene que cambiar no eso se tiene que profundizar hay que profundizar en eso y luego hay que seguir cambiando aquellas cuestiones que se han que hay que cambiarse no en lo que decía también Eva en ese exceso acumulado de confianza en ese exceso posiblemente ahora mismo también mejor de protocolos de papeleos de normas y a veces siempre pienso cuando entra yo vengo mucho del campo de la votación y cuando ahora un profesor o sea entra a un colegio o un instituto le dan un taco de documentación que tira para atrás con todas las normas y así por haber para que ojito a ver en que sepa donde te has metido prohibido esto prohibido lo otro y claro y se quedan atemorizados bien yo creo que ni tanto ni tan caldo y lo que tú también decías ahí Eva hay que intentar vivir un equilibrio y esta es una de las funciones también que ha de tener un órgano de buen gobierno promover en la organización digamos que es lo adecuado que es lo prudente entre confianza y entre exceso de confianza o exceso de normas es decir promover la deliberación al interno de la organización para ver cuál es la justa medida en cada momento cómo se resuelven los conflictos entre la confianza y la norma es decir eso que hemos dicho que está ahí en permanente tensión y que no debemos deslegitimar en uno de los dos eso está en permanente diálogo pero para eso es falta implementar tiempos espacios saber cómo se delibera que es eso de deliberación ética de qué estás hablando Luis bueno pues eso tiene un método eso tiene un método y tiene una manera de dialogar una manera de conversar y no manera de llegar a acuerdos y esos acuerdos no son así a rajatabla sino que son buscar las soluciones menos malas es que hablar de que soluciones menos malas ya nos aparta un poco de esa especie de sueño que tenemos a veces ahí de que tenemos que ser perfectos y todo acabado y todo que case bien y todo lo que llegue a la perfección en ética no hay nada perfecto es todo aproximado y buscamos soluciones adecuadas soluciones prudentes salidas prudentes a los problemas que tenemos la ética no soluciona cosas sino que da respuestas y la ética del buen gobierno digamos y la buena gobernanza trata de dar respuestas a los problemas que va teniendo y con los que se encuentra ¿no? y luego algo muy importante también que decía por ahí Paco es el tema de los roles aprendidos es verdad difíciles de erradicar todos arrastramos nuestra mochila yo siempre todos tenemos nuestra mochila de nuestra educación de nuestra familia etcétera etcétera ¿no? y por eso es muy importante también en estas situaciones y cuando nos enfrentamos a esto una junta directiva un órgano de buen gobierno que cada cual como persona hagamos el ejercicio de cuidado personal que tiene que ver con el conocerme conocerme bien a mí mismo cuáles son esos roles que tengo aprendidos cuáles son esas prácticas que a lo mejor inclusive me llevan a que yo soy un tipo que me cuesta mucho a nosotros escuchar porque he aprendido que yo tengo siempre la razón que yo tengo la palabra que la gente espera de mí que diga lo que hay que hacer y me he habituado un poco en mi trayectoria a escuchar pero no porque yo sea malo o que sea bueno sino por una práctica adquirida y porque otros me han hecho también así ¿no? entonces qué importante ese ejercicio de autoconocimiento y también para poner en un papel negro sobreco cuáles son esos roles que tengo aprendidos y que igual en este momento tengo que desaprender un poco tengo que deconstruir un poco para que aparezcan otros roles más colaborativos más de cooperación más más que generen confianza también de algunos con otros sí bueno yo un poco ahondar en algunos aspectos que Luis ya ha comentado ¿no? que me hacía gracia como vamos coincidiendo en resaltar aquellos puntos que son como centrales esenciales en el discurso ¿no? y mi padre decía que de bien nacido es ser agradecido y no solamente tenemos que reconocer ¿no? que honrar tenemos que agradecer a todos esos que hicieron que estuvieron antes porque gracias a ellos hoy estamos aquí no se trata de romper no se trata de eliminar primero reconozcamos el valor y agradezcamos el valor que estos esos que estuvieron antes porque gracias a lo que hicieron ellos hoy nosotros estamos en disposición en el aquí y ahora y en disposición de seguir avanzando ¿no? me parecía importante la segunda cuestión que quería resaltar es que el ejercicio más difícil que se produce en la dialéctica en la relación con el otro es la integración ¿no? y por eso por eso aquí ¿cuál es la tarea? es integrar ¿no? integrar la confianza o todo lo que se pone en la confianza que habría que ver habría que definir un poco más pero entre la confianza y las normas ¿cómo podemos cómo podemos integrar dos realidades que se tienen que convertir en un modelo en un estilo en una manera de hacer diferente las cosas ¿no? que sería un poco la cuestión más cosas no sé quién decía que necesita tiempo ¿no? que para atrás pues las transformaciones no se hacen de hoy para mañana las transformaciones necesitan un tiempo necesitan un proceso ¿no? un proceso un proceso de reflexión un proceso de análisis un proceso y a veces de discusión de enfrentamiento de conflictos que eso también forma parte como diría Luis Agudri que forma parte de nuestra vida que tenemos que asumir que el conflicto a veces también moviliza también nos hace movernos del sitio ¿no? entonces aquí hablamos de proceso es decir necesito un proceso necesitamos un proceso para hacer esas transformaciones o esos aspectos que debemos y queremos transformar y en este caso bajo mi punto de vista proceso sería sinónimo de resultado es decir como tenemos que entender que el proceso de cómo hacemos las cosas para llegar a obtener un resultado también es resultado es decir tenemos que entenderlo así porque si no eso lo que hace es un poco darle la la importancia que tiene si decimos que necesitamos un tiempo ¿no? un bagaje un entrenamiento espacios para compartir para lograr hacer esas transformaciones tenemos que darle mucha importancia a lo que es el proceso bajo mi punto de vista ¿no? más cosas bueno hay una aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención ¿no? que dice hay que darle a las juntas directivas el papel que les corresponde está bien está bien pero yo creo que la propuesta que nosotros hacemos aquí hoy y a lo largo de estas tres sesiones es ¿cuál es el papel que las juntas directivas quieren tomar? es decir no lo pongamos fuera no pongamos fuera que seguramente hay una parte ¿no? de que no nos han permitido como juntas directivas hacer lo que teníamos que hacer pero no lo pongamos fuera reflexionemos cuánto de eso es culpa nuestra o sea cuánto ese papel que tenemos que asumir que ese papel que tenemos que asumir también depende de nosotros también depende de nuestro interés de nuestro compromiso de nuestra responsabilidad de nuestro querer estar en su sitio y hacer lo que tenemos que hacer ¿vale? porque es muy fácil es muy fácil colocar las cosas fuera mientras que miramos fuera no nos miramos dentro y entonces yo creo que la propuesta que hoy traemos aquí es vamos a reflexionar sobre cómo hacemos las cosas con quién hacemos las cosas cuándo hacemos esas cosas todo eso todo eso es lo que es un poco la propuesta que os traemos ¿no? para pensar que qué honrado es que para comenzar un proceso de transformación por donde tengo que empezar es por mí mismo ¿no? cuánto de honradez como valor ético hay en ese en esa mirada bueno podría seguir pero yo creo que no sé si la asociación vale quería hablar o ya ha hablado es que hay aquí en el chat ya 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 bueno había una pregunta en el chat que decía que si vamos a mandar la información si todo lo que vamos a aportar y todo lo que vamos a mostrar pues lo van a hacer llegar o sea que no tanto el powerpoint como la tarea como las herramientas todo todo absolutamente todo vale seguimos entonces seguimos un poquito entonces vale vamos a ver si vamos a ver aquí con que con que y 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 se ve ahora y y y ahora se ve pero no se ve como presentación sí 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 ya vamos ya tenemos aquí un dominio ya sí ya está ahora sí perfecto después un curso que vamos a hacer Javier y yo y sobre tecnología sí vamos a vamos a aprender hacer esto de una forma más más fácil bueno pues ahora esta parte vamos a entrar un poco en materia en el sentido de que lo que hemos visto hasta ahora ha sido como contextualizamos ¿no? el tema del buen gobierno como dentro de nuestras organizaciones y una vez que lo hemos organizado lo hemos contextualizado hemos visto un poco los modelos ¿no? hemos visto un poco el paradigma del que venimos y hacia donde vamos ahora nos toca hacer un ejercicio más hacia adentro ¿no? más hacia adentro más a la organización y al órgano de gobierno que es el que rige que rige un poco bueno pues los los destinos digamos de una manera muy así muy sencilla de la organización entonces este bloque esta parte que me toca a mí compartir con vosotros y con vosotras es por un lado estaría lo que es buen gobierno como concepto ¿no? ¿no? y luego nos meteríamos un poco a profundizar sobre la herramienta que nos permite o que nos puede permitir ser una guía para hacer nuestro trabajo como órgano de buen gobierno y hacerlo bien es decir a ver las guías yo las entiendo como me imagino las pistas de aterrizaje ¿no? cuando los aviones van a van a aterrizar y están esas luces que te permiten no salirte de la pista ¿eh? pero eso no te dice cuándo tienes que aterrizar cómo tienes que aterrizar si tienes que hacer de una manera muy brusca o no muy brusca con quién tienes que contar para aterrizar todo eso no te lo dice la guía la guía es un poco te orienta sobre el cauce sobre el que tienen que ir determinando cuáles son aquellos aspectos que son importantes para hacer para desempeñar ese buen gobierno de una forma más más operativa más con más calidad más efectiva más eficiente ¿vale? estaría más o menos dos bloques por un lado lo que es el buen gobierno como concepto y por otro lado el código de buen gobierno que es la herramienta que te permite guiarte para para desempeñar esas funciones de una forma más adecuada ¿vale? cuando hablamos de buen gobierno hablamos así en términos generales ¿vale? de principios y normas aquí vuelve a compaginar el tema de los principios y el tema de las normas porque trata o debe tratar de integrar como yo os contaba antes ¿no? ¿qué hacen? esa integración entre principios de normas que regulan el diseño o sea la manera ¿vale? de funcionar de los órganos de gobierno una manera de funcionar que tiene que estar alineada evidentemente con el conocimiento de la organización con el conocimiento digamos más exhaustivo de la organización ¿desde dónde? desde esos valores como esenciales que pueden ser o que van a ser los pilares sobre los que se construye ese buen gobierno que son la transparencia y la responsabilidad y ya en sesiones posteriores hablaremos o definiremos un poco aterrizamos sobre los conceptos o profundizamos sobre conceptos de transparencia y responsabilidad por tanto ¿cuáles serían así las finalidades un poco generalistas de lo que debe de ser un buen gobierno? por un lado proteger los derechos e intereses de todos los grupos de interés ¿cuáles son? ahí la primera pregunta que tenemos que hacernos como órgano de buen gobierno es ¿cuáles son nuestros grupos de interés? porque es evidente que los que están marcados en la misión que son los clientes centrales por hablar de una terminología a lo mejor no muy apropiada para que todo el mundo lo entienda en este caso las personas con discapacidad y sus familias serían los los agentes centrales pero hay otros grupos de interés dentro de la organización que nosotros como órgano de buen gobierno debemos de debemos de interesarnos y de proteger y de acompañar esa es una buena pregunta como para hacerlo ¿no? garantizar la coherencia entre las señas de identidad el marco estratégico y el ético es decir tenemos unas señas de identidad en cada organización y esas señas de identidad nos dicen ¿para qué está la organización? ¿cuál es el sentido de la organización? ¿dónde quiere ir la organización? ¿cuáles son los valores los valores que tenemos que diseñar y que interiorizar entre todos para llegar a lograr eso que definimos? ¿vale? esas son las señas de identidad y esas señas de identidad tienen que estar alineadas con el marco estratégico con lo que planteaba Luis al principio ¿no? ¿cuáles son los retos que en este momento nos planteamos como organización a corto plazo tres años cuatro años entonces esas señas de identidad tienen que estar alineadas con lo que es estratégico lo que es importante en este momento de la organización y cuáles son los valores que queremos que imperen en el desarrollo de esa estrategia o sea la estrategia es una manera de hacer las cosas una estrategia define un poco lo que queremos lograr a tres años por ejemplo pero también tiene que definir cómo queremos hacerlo cuáles son los valores que queremos que estén impregnadas en todo ese desarrollo estratégico regular y establecer los mecanismos de participación y cooperación como valor decía antes Luis como valor esencial de la propia organización pensemos como el órgano de gobierno tiene que pensar en qué medida deben es importante que participen o que coraboren otros grupos de interés es importante tener la mirada tener la voz de los protagonistas de qué nos dicen las personas con discapacidad qué nos dicen las familias porque nosotros nuestra responsabilidad es orientar estratégicamente la organización para que eso se escuche y además se escuche en primera persona ¿vale? y de qué manera van a participar de una manera activa de una manera masiva todas esas cuestiones creo que son importantes que el órgano y el órgano de gobierno debe plantear por supuesto asegurar la sostenibilidad de la organización es como una responsabilidad porque si la organización no se puede sostener no tiene fondos para sostenerse no tiene ingresos para sostenerse o la cuenta de resultados es negativa evidentemente no podemos hacer nada de lo demás y por otro lado generar confianza y asegurar transparencia otro otro par de valores que se unen a los anteriores sobre los que tenemos que construir ¿eh? el buen gobierno de la organización el tema de la confianza y el tema de la transparencia hasta aquí hasta aquí más o menos está estaría más o menos claro un poco ay perdón perdón aquí hasta aquí más o menos claro cuáles serían los márgenes digamos ideológicos sobre los que nos movemos lo que nos debemos mover en cuanto al orden de gobierno ahora vamos a pasar ¿cómo entendemos el buen gobierno? ¿vale? ¿cómo lo entendemos? o sea ¿qué cosas nos permiten asegurarnos de que hay un buen gobierno? de que estamos gobernando bien de que estamos orientando acompañando bueno gestionando todos esos verbos bien encontré preparando un poco la sesión de hoy encontré una guía que ahora os voy a mostrar que es muy es muy clarificadora es una guía que nos va a permitir si somos sistemáticos y somos así como muy si nos comprometemos con el buen gobierno esta guía si la seguimos va describiendo cuáles son los pasos o qué aspectos o qué acciones o qué actividades se han de promover para que exista un buen gobierno nos puede dar pistas sobre nos puede dar pistas en el sentido de poder comparar lo que estamos haciendo con lo que la guía nos marca eso nos va a llevar sí o sí acciones de mejora a promover dentro de nuestro órgano de gobierno para hacer cada vez mejor las cosas y cada vez las cosas más orientadas al fin último de la organización en esa guía habla de qué es el buen gobierno a quién va dirigido los objetivos las funciones los factores clave aspectos legales y algunas directrices de su puesta en marcha vale mirad esta guía es que no ha pasado ahí no ha pasado aquí a ver ah sí vale ahí no eso este documento esta guía nos habla de un documento con normas principios y recomendaciones requerimientos buenas prácticas adoptadas por las organizaciones que posibilitan esa acción del buen gobierno y está dirigida expresamente a los órganos de gobierno de las entidades es decir está pensada está diseñada para que los órganos de gobierno yo me imaginaba ¿no? la posibilidad de que el órgano de gobierno se junte y lea cuáles son los apartados de cada uno de estos de los apartados que la guía promueve y nos va a llevar es como una herramienta que nos permite evaluar evaluar lo que nosotros hacemos a favor del buen gobierno y lo que la guía nos va marcando sin cuestionarnos simplemente hacer como una especie de comparación inmediatamente seguramente nos va a salir como un plan de mejora o sea nos va a salir unas acciones unas actividades que tenemos que hacer estoy estoy arreglándole lo de tu padre perdón ah, vale, vale que he habido no, pero ¿dónde está esto? esperad un minuto mirad se ve en la pantalla mira esta herramienta se llama si guía práctica de buen gobierno para las ONGs y voy a tratar a ver si puedo demostrar ya sería ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis? no, no, no no se ve no se ve vale pues voy a voy a tratar de saber voy a dejar y compartir directamente pero no puedo salir de aquí si la dejar de compartir no pero estoy aquí acabo de pasar el enlace por el chat por si queréis pinchar ahí ah, vale pues sí mira que lo pinchen para el chat que lo pinchen para el chat a ver a ver ahora un momentito está aquí un momentito a ver por aquí se ve ahora ahora se ve tenéis que hacerlo un poquito más grande sí vale se ve ahora sí vale pues es esta mira guía práctica del buen gobierno para las ONGs y el como os decía antes a ver si veo el el índice aquí bueno mira esta es es un poco el índice introducción la primera parte que habla de las responsabilidades de gobierno de las fundaciones y en las subacuenciones me parecía interesante porque además aborda los dos los dos los dos tipos de de entidades que están ahora en el movimiento social hay algunas cooperativas también pero en principio las fundaciones y las subacuencias son las más numerosas y habla un poco de las responsabilidades del gobierno en ambas los elementos organizativos del órgano del gobierno y la tercera las funciones del órgano máximo del gobierno la cuarta parte habla de los factores críticos en la eficacia del órgano máximo del buen gobierno la quinta de los fundamentos legales del gobierno de las asociaciones y de las fundaciones la sexta las directrices para la puesta en marcha esas serían las seis partes que compondría la guía y que si lo leéis detenidamente os va a dar muchas pistas al respecto vale entonces si seguimos un poco el hilo de la guía a ver si soy capaz de de ponerlo aquí bueno ahora está ahí 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 estamos vale este es un poco el índice que aparece en la guía y ahora yo voy a voy a resumir así de una forma muy breve cada uno de esos aspectos empezamos por lo que os decía antes que es no es un documento con normas principios recomendaciones requerimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones que posibilitan una una buena organización y un adecuado funcionamiento interno y que va a dirigir a los órganos de un a quien va dirigido fundamentalmente va dirigido en las asociaciones a las juntas directivas y en las fundaciones a los patronatos vale y de forma colateral y esto depende un poco de cada organización a los gerentes y los directores o sea aquellas personas que ejecutan o que deben de ejecutar el mandato o las directrices de esos órganos de gobierno que ocurre que ahí hay mucha casuística es decir que el papel de los gerentes y los directores dependiendo de cada organización están más implicados o menos implicados en relación a cual apunta directiva va a estar por eso digo que a quien va dirigido sería muy interesante o bajo mi punto de vista sería muy interesante que también los gerentes y los directores pudieran participar o participar o hacerse eco de todo esto que estamos hablando en el gobierno ¿cuáles serían los objetivos? pues los objetivos es un poco redundante con lo que decíamos antes es establecer esas normas que regulan el funcionamiento del órgano de gobierno es decir cómo nos vamos a organizar cuál es nuestra dinámica de funcionamiento cómo construimos este espacio qué qué tipo de temas abordamos cómo los abordamos cuáles son las actitudes que tenemos cuando nos enfrentamos a esa situación un poco las normas sobre lo que vamos a constituir la dinámica de funcionamiento del órgano de gobierno que de lo que tendríamos que pensar como en dos aspectos uno son las normas es decir el encuadre de trabajo que vamos a tener para hacer nuestro trabajo y la otra cuestión sería cómo lo hacemos ¿vale? digo por no quedarnos no quedarnos simplemente en escribir unas normas y pensar que si somos disciplinados y nos atenemos a las normas todo va a funcionar bien bueno pues no es exactamente así tenemos que tener esas normas que regulan cuál va a ser cómo vamos a funcionar pero luego está el cómo lo vamos a hacer ¿no? cuál es el estilo cuál es cuáles son las actitudes que vamos a tener de cara a funcionar adecuadamente otro objetivo evidentemente es contribuir a los logros fundacionales en los estatutos de las organizaciones están cuáles son los fines y el órgano del gobierno sería un medio un medio para conseguir que la organización consiga sus fines garantizar la transparencia informativa de las actividades y de su gestión como valor de la organización promover la responsabilidad en la gestión y en la administración de la entidad es decir hay una responsabilidad directa del órgano de gobierno en la responsabilidad de la gestión y cómo y cómo administrarlo una responsabilidad una tarea un objetivo del órgano del gobierno es rendir cuentas con transparencia aquellos agentes externos que lo solicitan aquella normativa a la que está inscrita nosotros somos fundación y nosotros tenemos que rendir cuenta el patronato tiene que rendir cuenta a la asociación a la ¿cómo se llama? a la asociación española de fundaciones todos los años pasamos una auditoría todos los años nos auditan lo que estamos haciendo y eso eso es responsabilidad del órgano de gobierno que esté con arreglo a las existencias que nos que nos piden conocer las aspiraciones y preocupaciones de los asociados agentes de la organización donantes y colaboradores estar pendiente escuchar lo que necesitan escuchar cuáles son las características de las personas y de las familias a las que atendemos qué necesitan cuáles son sus aspiraciones cuáles son sus deseos cuáles son sus metas aquellas cosas que son importantes para la vida de las personas y de sus familias y además de eso estar pendiente de otros agentes de la organización donantes colaboradores gente que contribuye al cumplimiento de los fines y que gente sobre la que tenemos que hacer cosas tenemos que realizar acciones de fidelización de acercamiento no lo sé cuál sería pero que nos tiene que preocupar a los lados del gobierno le tiene que preocupar de mantener y fidelizar a esas personas que muchas veces de forma desinteresada están contribuyendo a la sostenibilidad de la organización tener en cuenta los intereses de terceros y contexto pensar que la organización está en un contexto que nosotros tenemos que conocer cuál es el contexto y cuando hablamos de contexto hablamos de políticas sociales hablamos del movimiento asociativo no podemos si formamos parte de plena inclusión no podemos por ejemplo creo que no debemos hacer es hacer un plan estratégico que no está alineado con el movimiento asociativo por pura coherencia por un lado y por otro lado porque es el contexto más cercano en el que la organización se desenvuelve se desarrolla tenemos que pensar cuáles son las políticas sociales que nuestra comunidad autónoma rigen para tener en cuenta hacia dónde estratégicamente hacia dónde nos conviene tenemos que tener en cuenta el marco más social como decía Luis ¿no? cuáles son los movimientos o cuál es un poco la identidad o cuáles son las señas que nos permiten saber en qué contexto estamos ¿no? si es un contexto muy variable si es un contexto que gira alrededor del cambio todo eso es como tenemos que abrir la mirada y pensar no solo en el adentro de la organización sino también en el afuera de la organización porque esto es algo que nos va a permitir hacer nuestro trabajo con una visión mucho más global mucho más sistémica en ese tamaño diría es tener en cuenta los intereses del contexto y de terceros es muy importante también la visión que tiene cada organización cada agente directiva cuando dice si vamos a estar presentes pues a plena inclusión vamos a estar presentes en otro tipo de plataformas o de redes en el territorio en la comunidad autónoma a nivel estatal europeo lo que sea bien la pregunta es ¿para qué estamos ahí? ¿con qué intención? ¿con qué actitud? ¿con qué actitud? claro porque yo al menos que no participo de ese tipo de plataformas si quedas que en mis tiempos durante mucho tiempo muchas plataformas y redes de solidaridad de organizaciones de solidaridad y claro y hay uno y vosotros también tenéis ahí una experiencia de ver que muchas veces está ahí para ver que se puede para ver qué dicen los demás a ver qué dice la organización qué se está haciendo por aquí por allá trae información y la persona luego que va a esas redes a esas plataformas va con el encargo te trae información de lo que se está haciendo y cuando planteas en una red como pasó a mí la plataforma de voluntariado en la de formación yo estaba en la vocaría de formación y genero un grupo de trabajo con organizaciones para ver en aquellos tiempos hace 20 y tantos años donde la formación de voluntariado estaba absolutamente en crisis pero yo como caritas no tenía ninguna receta yo lo que decía es oye vamos a pensar juntos en qué formación tenemos que dar tenemos que promover nuestro voluntariado y la gente en uno primer momento nadie dijo nada ¿por qué? porque su objetivo ahí era sacar información no dar información y claro si se está en plan o en modo espía no hacemos nada si vamos en plan construcción entendemos que también los intereses de terceros y participar en el contexto también una plataforma que una inclusión que otra se convierte también en un órgano de creación de pensamiento de creación de herramientas de creación de buenas prácticas que va a redundar en la buena práctica y en la buena marcha de nuestra organización o sea también es muy interesante que desde el órgano de buen gobierno se tenga una mirada adecuada sobre cuál es nuestro ya no nuestro nivel de participación en otras estructuras sino con qué mirada con qué intereses con qué preocupaciones y con qué actitud vamos a ir pues por el máster nuestro posicionamiento frente a eso o pensar que los intereses de terceros también son nuestros intereses hay que decirte que esa es una mirada mucho más mucho más global que nos saca un poco de la organización en el sentido de que trasciende un poco el día a día de la organización trasciende las cuentas trasciende la manera de funcionar el número de plazas que tenemos cuál es el modelo cuál es la función que tenemos en fin trasciende eso pero sí que es verdad que nos permite tener una mirada más amplia de cómo estamos situados en el contexto y cuál es nuestro posicionamiento nuestra apuesta con qué con qué actitud vamos al contexto en el que nos rodea como decía si con una actitud activa una actitud más pasiva bueno son aspectos que considero que son importantes las funciones del órgano de gobierno así como más cada uno de esto tendría un desarrollo posterior mucho más amplio pero en principio las funciones se identifican o se pueden identificar con definir la estrategia de la organización o sea qué es importante en este momento aquí y ahora con vistas a tres años para que la organización siga creciendo siga desarrollándose siga aprendiendo ¿no? qué es lo esencial que en este momento necesitamos para que esta organización cada vez aprenda más o sea una organización que realmente aprenda y aprender en el sentido de tener capacidad de adaptarnos o sea aprender significa tener capacidad de adaptarnos al contexto a las situaciones a los requerimientos que el contexto nos va marcando nos va marcando cada vez el contexto es más exigente más exigente por la competencia más exigente porque las normas cada vez son más rígidas cada vez nos aprietan más las clavizas las administraciones públicas que es la mayoría en la mayoría de las asociaciones la fuente de financiación más directa y más más importante cada vez es más exigente entonces aprender es capacidad de adaptarnos también a lo que quieren los clientes a los que atendemos las personas a las que atendemos escuchar todo eso eso es aprendizaje la capacidad de adaptarnos a los requerimientos que el entorno más cercano o más lejano nos va a marcar responder ante los órganos de supervisión de este órgano de gobierno como decíamos antes la responsabilidad de responder a esas auditorías o a esos requerimientos que otros órganos requieren supervisar la gestión y el funcionamiento general de la entidad es decir es como supervisar de alguna forma la gestión que los responsables directos el director general o el el serérico cada organización tiene una modalidad distinta la gestión que esa persona o ese grupo de personas se está realizando y para eso insisto no solamente es mi opinión personal pero no solamente podemos tener informes de esas personas o reporte de esas personas también tenemos que verlo tenemos que palparlo tenemos que tomarle el pulso directo a esa gestión y hay muchas maneras y el estar presente te proporciona muchos datos en ese sentido supervisar la figura o grupo que ejecuta en la organización estamos hablando del director o del gerente o del equipo de dirección o del equipo de gerencia que así esté establecido ¿cuáles son los factores claves para el nuevo funcionamiento del órgano de gobierno que están muy bien descritos en esa guía que os he dicho el tamaño la composición y la organización de ese órgano de buen gobierno el tamaño cuántos somos cuántos de diversos somos o hay mucha homogeneidad en el grupo hay mucha heterogeneidad que conviene a ese órgano de gobierno que sean todos familias que haya representantes de familias que haya otros otros roles que desempeñar en ese en ese órgano de gobierno cómo planifica otro factor clave sería la planificación y de gestión de las reuniones y de sus comisiones cómo nos vamos a organizar dentro del órgano de gobierno las reuniones las vamos a tener cada cuánto tiempo vamos a ser sistemáticos y contundentes a la hora de cumplir esas reuniones la normativa dice que tiene que haber un número determinado de personas para que la reunión se produzca cuál es el compromiso que vamos a tener quién va a organizar el orden del día cómo se va a mandar cuándo se va a mandar como somos muchos y surge una situación imprevista va a haber una comisión de urgencia que responda a esa a esa situación así de forma ágil de forma rápida nos interesa hacer comisiones para seguir todo el tema de las infraestructuras o las inversiones todo el tema del modelo de atención de las personas y las familias todo el tema de proyectos bueno todo eso tiene que ver con la planificación de la organización del propio órgano y luego la evaluación de su eficacia este es un aspecto que nos cuesta a todos a todos es decir si nosotros tenemos un plan de trabajo y unos objetivos a lograr tenemos que apuntar a eso un plan de evaluación para que en un momento determinado nos paremos y pensemos estamos haciendo lo que teníamos lo que dijimos que íbamos a hacer estamos cumpliendo los plazos que establecimos para hacerlo estamos abordando los temas que dijimos que eran importantes abordar estamos dando respuesta o tomando decisiones con respecto a sus temas cómo lo hemos hecho si lo hemos hecho o no lo hemos hecho y eso habla de la eficacia del órgano de gobierno el evaluar es como enfrentarnos al trabajo que hemos hecho ser honrados humildes y pensar qué hemos hecho y qué no hemos hecho con una sola intención que la intención de mejorar de hacer cada vez las cosas mejor y creo creo que a veces y perdonadme un poco el desgrino a veces el órgano de gobierno se convierte en el que evalúa en el órgano que evalúa que tiene que hacerlo porque esa es su responsabilidad pero si nos miramos hacia adentro también pensemos en la importancia que tiene que el órgano de gobierno se autoevalúe con un solo objetivo es el de mejorar ¿vale? seguimos bueno los aspectos legales tienen que ver con el marco legal que regula normativamente las organizaciones las entidades y aquí os pongo las referencias de cuáles son las leyes y los reales decretos que regulan en este caso el tema de las de las asociaciones y en esta página podéis podéis profundizar y podéis entrar en detalle y leeros con detenimiento la ley orgánica del 2002 y los reales decretos que salieron posteriores eso en cuanto a las en cuanto a las asociaciones y en cuanto a las fundaciones pues aquí en esta página podéis leer la ley 50 del 2002 y y es verdad que en este tema ha habido varias comunidades autónomas que han legislado de forma específica sobre las fundaciones pero en esta página podéis encontrar con mucho detalle todo todo esto como decíamos antes y por tener y por tener un poco por ser coherentes y si estamos y si estamos somos asociaciones fundaciones que estamos dentro del movimiento plena inclusión el movimiento asociativo plena inclusión tenemos que tomar como referencia lo estratégico de plena inclusión y también algunos aspectos del funcionamiento de plena inclusión algunas herramientas que plena inclusión saca y en este caso una de las referencias que tenemos que buscar o que tenemos que tener en cuenta es el código de buen gobierno que sacó plena inclusión y que está revisado a marzo del 2019 donde donde articula un documento sobre esos cuatro pilares evaluar la situación de partida de nuestro órgano de gobierno identificar las áreas de mayor potencialidad y las necesidades de mejora diseñar acciones y programarlas y evaluar es un poco lo que hemos dicho de una forma más ordenada que nos puede ayudar a ser más sistemáticos a la hora de trazar un plan de trabajo desde el órgano de gobierno con intención de hacer cada vez insisto las cosas un poco mejor información general algunas referencias que os pueden servir para profundizar para conocer más en detalle sobre toda la normativa sobre todos los aspectos en cuanto a las asociaciones estaría aquí y en cuanto a las fundaciones estaría aquí entonces bueno os lo dejo para que podáis para que podáis indagar sobre ello y luego algunos ejemplos que he encontrado sobre códigos de buen gobierno en organizaciones que pueden estar cercanas a nosotros pues está el de la fundación que son públicos porque están en sus páginas están en la web el código de un gobierno de la fundación ALAS una entidad de aquí de Madrid el código de un gobierno de plena inclusión el código ético de buen gobierno de síndrome Down y el código de buen gobierno del comité español de representantes de personas con discapacidad como referencias sobre las que podéis basaros de cara a hacer ese código de buen gobierno si es que no lo tenéis evidentemente porque seguro que algunas de vosotros o de vosotras en las organizaciones ya lo tenéis pero que pueden ser como también pueden ser mismos de guía de cara a comenzar a comenzar o a organizar de otra manera ¿no? Sí todo esto es todo lo que está así pensado para esta primera sesión como veis hay un montón de aportación ya de materiales de documentación que ya existe no tenía mucho sentido para no inventar lo que ya está inventado para la rada ya está inventada mejor conocerla un poco y ver las posibilidades que hay ahí entonces ahí tenéis mucho material en el cual ir buceando explorando y viendo desde aquí bueno pensando en posibles acompañamientos digamos de cara al futuro pues pensábamos pues un acompañamiento pues puede ser el ayudar digamos el acompañaros en realizar un diagnóstico sobre la dinámica de funcionamiento del grupo de gobierno y sobre las tareas que están desempeñando ¿no? ¿cuál es la dinámica de funcionamiento que se está haciendo? no tanto lo que hace sino es la dinámica ¿cuáles son las digamos todo lo que se cuece debajo de ese tipo de trabajo? en segundo lugar otro tipo de acompañamiento podría ser en relación con el trabajo con el órgano de gobierno de la organización para establecer el diagnóstico sobre el tipo del modelo más cercano a su funcionamiento es decir el tipo de modelo de buen gobierno que ha de trabajarse en la organización sabiendo que tenemos una parte cada órgano de mecanicismo es decir que venimos arrastrando también del pasado y que también otras cosas y otros componentes que tienen que ver con esa manera más reticular más horizontal que hemos llamado más organizista posiblemente muchos de nosotros y muchos de vosotros estéis en órganos de buen gobierno que transitan de un modelo a otro bueno pues ayudar a hacer un trabajo de diagnóstico sobre dónde estáis en eso y otro tipo de comportamiento puede ser el diseño y elaboración en su caso de un código de buen gobierno en clave de proceso aquí se han presentado algunas claves y documentaciones sobre el código de buen gobierno no se trata de que la operación imite o haga un copia y pega eso son referencias son cosas que nos pueden servir pero quien quiera hacer eso y no lo tenga en su propia organización significa que ha de meterse en un proceso como decíamos antes siempre acaba de proceso y un proceso que no es fundamentalmente escribir un código de gobierno eso es la parte final eso casi lo primero es esto que estamos haciendo ahora ya estamos en ese proceso quien quiera meterse en ese acompañamiento el proceso ya ha empezado ahora cuando nos ponemos a reflexionar juntos sobre esto como decía antes Javier el resultado en estos el proceso fue la parte del resultado y por lo tanto ya estamos en ese camino si tenemos unos minutos y con toda esta información posiblemente mucha información y muchos herramientas que se han dado y mucha documentación pero también posiblemente vosotros también como parte de buen gobierno en vuestras entidades tendréis vuestra propia percepción sobre todo esto pues también pues algún comentario alguna pregunta o duda o cosas que hay que hablar de lo que se ha dicho en esta segunda parte de la sesión pues es que dais vos todo momento ahora está todo claro ya os suenan cosas ya muy sabidas a ver expectativas es un más de lo mismo es un por aquí hay una rendija como lo veis veo alguna sonrisa sí alguna sonrisa que no nos cuenta pero sí dice no nos cuenta pero sí dice ¿no? porque ¿con qué con qué os quedáis con qué os quedáis de lo que hemos estado hablando yo me quedo con la reflexión de toda la información que nos habéis aportado muchas gracias porque son muchos datos y y bueno pues pues lo que más lo que más me ha gustado de esta última parte es la evaluación ¿no? sí porque ahí es donde compruebas si si se ha hecho el trabajo o no se ha hecho y me ha gustado como con humildad ¿verdad? con pues eso venga vamos allá claro es que nos ha conseguido pues venga otra vez vamos a cambiar a ver si de esta otra forma y con alegría y claro y ganas y y creer creer en ello y quererlo pienso que es crearlo claro así que claro y también ¿sabéis qué pasa? que estaba pensando que ¿qué mensaje tú lanzas a la organización cuando el órgano de buen gobierno de la organización tiene instaurado dentro de su funcionamiento la evaluación? o sea ¿cuál es el mensaje que mandas a la organización? con esto ¿eh? pensarlo sí, sí voy a claro porque claro porque es es interesante ¿no? decir el principio el principio básico de la ética ¿cuál es? no le pidas al otro lo que tú no eres capaz de dar no le exitas no le exitas al otro lo que tú y entonces y también perdona Javier y ya me cayó no, no, no no, por favor también es muy importante la forma en que lo dices eso claro es decir no perderte no perderte en las formas no no, no, no es que así no vamos a ningún sitio venga que hable otra persona gracias gracias a ti vale yo ya puedo hablar hola buenos días yo quiero dar las gracias a Javier y a Luis por la información por toda la información que no habéis hecho llegar esta mañana yo sí me quedo con una rendija abierta para la mejora de la organización de nuestro centro yo creo que todos y todas las que estamos aquí es porque tenemos interés de mejora y creo que la información que nos habéis dado es muy importante porque porque hay que digerirla poco a poco algunas cosas verdad que nos suenan porque la estamos haciendo pero me ha gustado mucho la información que nos habéis dado porque sí podemos mejorar mucho yo creo que esto es muy útil para todos os felicito y os doy una gracias ¿vale? gracias sí más 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 cosas ¿haztus? es que ah el micrófono el micrófono lo tienes cerrado no, no es otro Isa Isa tienes el micrófono cerrado no perdonar es que está aquí hablándome la compañera de enfrente vale 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 te veíamos muy te veíamos muy definida vale vale con mucha convicción hablando con mucha convicción bueno una cosa es verdad que posiblemente ha habido mucha información mucho dato estamos también un poco en la era esa de a veces del exceso de datos y informaciones fijaos que siempre cuando hay muchos datos también es otra invitación más a la reflexión es otra invitación más a saber orientarnos es muy importante no tanto acumular y sumar los datos sino orientarnos en esa clave por ejemplo decía Amalia a mí lo que me ha tocado es lo de la evaluación porque esto es algo que es un tema pendiente a mí me ha tocado definir la estrategia de organización porque estamos atras a programaciones anuales pero una estrategia a tres años pues es algo que igual no sabemos muy bien eso que es ¿no? bien hay cosas que han tocado que han tocado la realidad de cada organización por eso lo importante es ante tal abalanza de datos de informaciones que cada cual se oriente y bueno a mí que son las dos tres cosas de las dieciocho que he escuchado aquí y que están en el powerpoint y que vienen aquí cuáles son las dos o tres que realmente repercuten en mi entidad ahora y bueno que hagamos ese ejercicio por eso es un curso que está que lo abrimos hoy que está en marcha y que no que no se vuelve a abrir el lunes próximo sino que ya lo tenéis abierto y que puede ser un motivo de que pidáis el acompañamiento o sea esa misma propuesta que os ha hecho hoy Luis que parece muy sencilla que si lo colocamos en una organización no es tan fácil si lo colocamos en una junta de una junta directiva o en un patinato no es tan fácil puede ser un motivo de acompañamiento es discriminemos señalemos aquellos aspectos que nos gustaría identifiquemos prioricemos aquellos aspectos que nos gustaría abordar como mejora en nuestro órgano de gobierno ¿entendéis? o sea que el ejercicio una vez más vuelvo al tema del proceso ¿no? el ejercicio de hacer eso ya nos coloca en situación de y en ese sentido creo que ya es resultado yo quería comenzar una cosa si es posible sí hola dentro de de la propuesta esta de la guía que habéis que habéis comentado establece una serie de funciones indelegables de las juntas directivas ¿vale? yo tengo dificultades para ver cómo casa esas funciones indelegables entre las que están definir la estrategia de la de la organización con ese modelo más orgánico al que hacía referencia en la primera parte de la presentación porque yo entiendo que si son funciones indelegables la propia palabra lo dice son indelegables no se pueden delegar en nadie que no sea la junta directiva entonces por un lado eso tengo dificultades para ver cómo encaja el modelo orgánico con ese planteamiento y por otro lado simplemente hacer la reflexión de que tradicionalmente se han delegado esas funciones en personas que no eran la propia junta directiva normalmente profesionales de más alto nivel directivos CEOs de la organización gerencia direcciones técnicas y demás y volviendo otra vez a la dialéctica esta de la que hablábamos al principio entre confianza y normas yo creo que también una de las dificultades importantes que hemos tenido las organizaciones durante muchos años es que las personas que hemos estado involucradas en estas organizaciones no teníamos muy claro el lugar que ocupábamos y cuáles eran nuestras funciones y nuestras atribuciones y eso ha contribuido muchas veces a ocupar espacios de autoridad de poder o de capacidad de gestión y de maniobra que han terminado muchas veces por quebrar esa confianza entonces simplemente hacer esa reflexión y sobre todo plantear la duda que a lo mejor es de cara a las próximas sesiones de cómo cuadra cómo casa estas funciones indelagables de las juntas directivas con este modelo orgánico más participativo más horizontal más claro sí pues a mi juicio encaja en la medida en que la propia junta directiva asume que la participación es un bien de toda la organización asume que para definir la estrategia de la organización ha de contar con el máximo de protagonistas posibles con todos los grupos de interés que decía antes Javier de la organización que no significa que todos los grupos van a definir esa estrategia pero vamos a contar con ello y vamos a hacer partícipes y hablábamos antes de participación no como una herramienta no como un medio sino como un fin en sí mismo es un valor asumido por UNESCO asumido por digamos por los patrones de desarrollo humano y el desarrollo humano se define también entre otras cosas por el grado de participación de las comunidades pero yo esto lo he aprendido de una empresa privada por ejemplo yo entre el plan estratégico que hice cuando estaba trabajando en Caritas Español que es una organización de solidaridad allí donde las hayan o cuando la hice en un grupo de integridad en el que estoy trabajando en la empresa privada el que hicimos el proceso participativo que hicimos para definir y establecer el plan estratégico de la empresa privada fue mucho más participativo mucho más intersectorial mucho más interjerárquico que el que habíamos hecho en Caritas luego al final evidentemente había un grupo directivo una junta directiva que ponía al final que elaboraba el último digamos los últimos puntos sobre las IES pero buena parte de ese documento y ese plan estratégico hubiera sido inviable tal como salió en aquel momento estoy hablando del año 2008 2009 hubiera sido inviable sin la participación de todos desde la señora limpieza personas también con excepción que también trabajan allí en la propia empresa y los seguratas y los editores y los gestores y los gerentes que yo ya estaba de gerente allí y para mí fue un abrirme a los ojos a la participación en una organización tuve que salir digamos del mundo organizativo habitual en el que yo estaba que es el mundo de las organizaciones de solidaridad y de tal movimientos sociales etc. para ver ciertamente una empresa privada de estas características también una empresa un poco especial esa realidad entonces eso es posible es posible pero eso no quita lo que decía lo que creo que decía Eva que quería decir eso no quita para que el patronato al final sea el que decida que esa es la estrategia o sea el que tiene que digamos que firmar firmar corroborar que la estrategia de la organización para estos años tiene estas líneas es el patronato o sea asumir su responsabilidad y hacerse cargo hacerse cargo que no significa solo firmar el seguimiento interesarse por cómo va el desarrollo de esa estrategia en fin es el propio patronato y yo creo que según según lo que yo os he contado y el entendimiento que yo tengo la experiencia que yo tengo es el patronato el que tiene que asumir la responsabilidad de que eso se haga de que se haga ¿por qué? primero porque ha sido un proceso participativo y está encima de la mesa el trabajo de muchas personas el interés y la motivación de muchas personas y porque además es su responsabilidad como órgano de gobierno no solo es firmar sino es ocuparse ocuparse e interesarte por el grado de cumplimiento que se está llevando y eso no se puede delegar no se puede delegar o sea eso puedes como articular mecanismos para para estar informado de todo eso pero eso no quiere decir que se delegue eso no se puede delegar porque es una responsabilidad específica y clara de dono de gobierno gracias bueno pues si os parece lo dejamos aquí nos vemos el nos vemos el lunes y seguimos dándole un poco vueltas a a todo esto ¿os parece? si queréis podéis ir haciendo ya la tarea y enviarla y hacer la inclusión que así nos la vamos dando también a nosotros vale de acuerdo pues que pongáis todos un buen fin de semana ¿vale? muy bien venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego